Muy bien, vamos a comenzar recordando que la consigna de valores de esta semana es Soy honesto cuando no copio en los exámenes Y es una consigna adecuada, porque ya la próxima semana son los exámenes dimestrales Cada uno va a trabajar con lo que aprendió, con lo que participó en clase, con lo que escuchó Y con sus propios apuntes también En esta sesión vamos a conversar sobre la biosfera Entonces vamos al estudio de la biosfera ¿Qué estudiaba la etimología? ¿Te acuerdas? Entonces, la palabra biosfera proviene de las palabritas griegas bio, que significa vida Y esfera, que significa esfera Entonces, solamente por su sentido etimológico, la palabra biosfera significa esfera de vida Pero, como nosotros no estamos trabajando allá en la antigua Grecia para decir solamente etimología Tenemos que dar una definición ¿Qué es la biosfera en su sentido académico? La biosfera es aquel lugar del planeta donde se desarrolla la vida Pero, tenemos atención a lo que es un ecosistema En este diagrama Vamos a encontrar un pequeño resumen Y nos dice Los ecosistemas son aquellos ambientes que están formados por seres vivos y seres no vivos Los seres vivos reciben otra denominación También se les llama Seres Mientras que a los seres no vivos También se les llama seres Y nos muestra algunos ejemplos Seres bióticos o vivos, como las plantas y los animales Y los seres abióticos, como el aire, el agua, las rocas, el suelo, etc. Entonces, un ecosistema es un ambiente donde se relacionan los seres vivos y los seres no vivos Vamos a conocer ahora ¿Cómo se distribuye esta vida en nuestro país? Vamos a trabajarlo por regiones Comenzando por la macro región costa Que es la más cercana a nosotros Porque es donde vivimos Es la que conocemos más Hemos disfrutado de su clima De su cielo, sus relieves Vamos a conocer entonces un poco de su vegetación Esta plantita que tú ves aquí Se le llama el mangle El mangle Solo crece de manera natural en Tumbes Debido a que el río Tumbes Viene de esta manera Con muy poca fuerza Las aguas corren despacito Por lo tanto, el agua del mar A través de sus olas Se introduce en el río Tumbes Y ahí se mezclan las dos aguas Dime bien fuerte ¿El agua del río Tumbes Del río ¿Es dulce o salada? ¿Esta agua de acá? Salada Salada De río De río Agua de río Dulce 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 ¿El agua del mar, de la playa? Salada 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 ¿Qué pasa si se combinan las dos aguas? Al combinarse Se forma un ecosistema único Aquí, aquí Solo ocurre en el río Tumbes Cuando desemboca aquí Se mezcla Y crece esta plantita Llamada El mangle Y crecen esas plantitas Esos árboles Es el único lugar del Perú Donde crece naturalmente Después, después se puede llevar a otros lugares Pero aquí crece de manera natural El mangle Vamos a encontrar otras plantas Por ejemplo El algarrobo El algodón La caña de azúcar Que son productos Típicos Vegetales De la región Costa Vamos ahora A conocer La fauna De la región Costa Tú muy bien me dijiste Que flora Eran plantas Y vegetales Ya la estudiamos Ahora la fauna Es decir Los animales Por ejemplo Esta especie ¿La reconocen? Parecen pingüinos Son pingüinos 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 Son pingüinos Y como están aquí en la costa En la zona sur Entre Ica En Lima Sur de Lima Se le llama pingüino De kumbo Yo voy a poner el nombre Ahora Así que no te preocupes Este pescadito Yo sé que tú lo conoces Es el más importante Para La economía del Perú Anchoveta 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 Entre otros Porque hay muchos pescados Muchos peces Acá en nuestro mar peruano Este animalito ¿Lo conoces? ¿Lo has visto? ¡Foca! 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 Te voy a dar Un lobo marino Un lobo marino ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Foca! Te iba a dar el dato No es una foca Es un lobo marino Típico acá De la costa del Perú ¿Y este animalito? ¿Zorro? ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Cierto! ¡Zorro! Pero como lo encontramos En la costa Se le ha denominado Zorro costeño Zorro costeño Este animalito Vivía muy cerca De donde nosotros vivimos Solo que con la presencia De las personas Que dan puesto sus casas Pasan los carros Las luces El zorrito ha tenido que irse Cada vez más Hacia la sierra Cada vez retrocede Un poquito más Por eso que en época De pandemia El año pasado Cuando recién comenzaba La pandemia Salieron las noticias Que estos zorros Estaban regresando Como ya no encontraba Gente alrededor Ya nos asustaba Y venía En las calles Y se le podía encontrar Algunos zorritos Allá por la zona De De Chocica Por ejemplo La Molina En la región Sierra Vamos a encontrar Esta vegetación De color rojiza Se le llama Esta Esta de acá Es La Kiwicha Esta de acá Es la Cañigua Abunda Abunda Por ejemplo En la región Quechua El maíz Los tubérculos La maca La guinua Etcétera Ahora veamos La fauna De la región Sierra En imagen Tenemos A uno de los Augénidos Más importantes Para la economía Porque su lana Es finísima Tiene un costo Elevado Ya que de esa lana Se fabrica Ropa Y vestimenta De alta calidad Es la vicuña Tenemos también Algunos roedores Como la chinchilla Una de las De las aves Más grandes Del mundo ¿Sabes cómo se llama? Condo El condo De los Andes El condo Grandino Muy bien Con las alas Estiradas Puede llegar A medir Hasta tres metros O un poco más Tres metros y medio Pero tranquilo Tranquila Que es carroñero No caza Solamente come Los desechos Que otros animales Ya dejaron Y ese Este amiguito Pequeñito Que algunos Criamos De repente ¿Cómo se le llama? Cuy 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 Eso yo tengo Eso vamos a colocarlo aquí Nos vamos ahora A la región Amazónica La selva ¿Qué tipo de flora Vamos a encontrar aquí? Por ejemplo Este árbol Que en su interior Es de color rojizo Es La caoba La madera Más fina Del mundo Con eso se hacen Muebles Elegantes Y muy costosos Ya que no se Deterioran con facilidad No se apolían Y no se malogran Este es el árbol De la quina Ese que aparece En tu escudo nacional El árbol De la quina También existen Este tipo De palmas Se le llama Palma aceitera De aquí Se extrae Las semillas Para hacer El aceite En algunos casos Variedad de recursos En la selva Como por ejemplo El café Y variedad De frutas Como el aguaje La cocona El zapote Etcé En la selva En la selva El café Gracias.